Hola amigos hoy les quiero platicar acerca de este kit que es nuestro kit mas sencillo de seguidor de linea obviamente por lo mismo es el mas barato, aqui esta la lista de componentes tambien esta en la descripcion del video o en el primer comentario lo primero que hacemos es calibrar, noten que ahi hacemos que pase la barra de sensores entre lo blanco y lo negro y lo encendemos, bueno primero encendemos, presionamos el boton para calibrar calibramos y posteriormente volvemos a presionar el boton para que corra el robot yo tengo un dicho muy sencillo, cualquier robot te puede dar una vuelta cualquier robot mas o menos te puede dar dos vueltas y casi ninguno, si no esta bien hecho te va a dar tres o cuatro vueltas entonces lo que hacemos para ver que funciona este tipo de robot es darle tiempo, dejarlo que corra hasta que nos aburramos obviamente hacer eso en un video seria bastante largo y tedioso pero ahi estan, yo los voy a dejar con el robot corriendo va a correr por aproximadamente cuatro minutos y ahi se los dejo 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 y ahi se los dejo